Música Hombre, pues muy buenas, mi caballo está yendo muy bien, delgado está hecho dos pruebas magníficas y estoy muy contenta con los resultados. Sí, la verdad, mucho nivel, muchísimos participantes, nunca había habido yo creo 27 caballos en un gran premio en un campeonato de España, o sea que cada vez hay más nivel y más gente. Sí, desde luego, mucho mejor nivel, cada vez hay más gente, cada vez hay más gente a nivel alto y la base también está muchísimo más amplia que antes. Pues me gustaría estar en el equipo para el campeonato de Europa, que es en Göteborg, a finales de agosto. Entonces yo creo que este concurso es importante, luego hay otro en la Kiss Grand, que supongo que iré y entonces decidirán. Pero bueno, con los resultados de este concurso yo creo que es bastante probable que esté en el equipo. Pues como hemos podido ver, tanto en el número de inscritos como en la calidad de las presentaciones, el nivel, el estado de forma es excelente. Tenemos cada vez más quinetes, con mejores caballos, con más calidad técnica, mejor apoyados por sus entrenadores y creemos que la cultura de la doma es imparable. Exacto, este ciclo olímpico que acaba en los próximos Juegos, este es el primer año, este año tenemos prevista la participación en el campeonato de Europa, aunque no es un año en el que España se puede calificar, empieza la calificación en los mundiales de Estados Unidos del año que viene, este año ya iremos a la cita de Göteborg e intentaremos presentar un equipo en el que podamos tener candidatos a representarnos en Tokio. Bueno, pues yo diría que siempre repito lo que dice un amigo mío, portugués, que al final, con independencia de la raza, el caballo de doma tiene que tener unas características comunes, para que sea bueno o que tenga posibilidades en el deporte de doma. Y bueno, pues básicamente es que es un caballo con muy buen equilibrio y eso lo que significa es que tenga la cruz por encima de la grupa, que la babilla y el codo estén más o menos a la misma altura, que tenga las extremidades largas, que tenga un cuello fino, que tenga una grupa poderosa e inclinada, un dorso tendiendo a medio, corto y potente, y luego que tenga muy buen carácter. Pero eso no es suficiente, esa es la materia prima, luego lo que hace falta es tener un buen equipo de profesionales que sepan moldear esa materia prima y convertirla en un caballo de competición. Entonces eso es una cuestión de años, de conocer bien las genéticas de las madres, una yegua da tarda muchos años en nacerse porque tienes que ir probando las madres, y el parto de una yegua son 11 meses y no empiezas a montar el caballo hasta los 3 años después, o sea, son 4 años desde que tienes un proyecto en la cabeza hasta que puedes empezar a probar cómo funciona eso que habías pensado. Y entonces, bueno, es como los vinos añejos, que si empiezas tienes que empezar muy bien, con muy buena uva o muy buena genética y a los 3 años empiezas a probarla, y si eso te da bien, pues sigues y sigues y sigues y sigues. Pero son proyectos a muy largo plazo. Bueno, sí, yo creo que el caballo alemán, el caballo centroeuropeo es el caballo creado por los alemanes con una visión de negocio estupenda, como lo hacen todos, que lo hacen muy bien y con mucha pasión y mucha profesionalidad. Crearon el juego y el caballo para jugar a ese juego, ¿no? Y, bueno, dominan el mercado internacional, pero muy, muy, muy por delante de cualquier otra raza, ¿no? Y luego el caballo ibérico, tanto el caballo español como el lusitano, estamos intentando cogerles un trocito de cuota de mercado a esa raza que es la que domina. Pero nuestra raza, tanto los ibéricos, vamos, los ibéricos que incluyen a los españoles y a los lusitanos, están especialmente bien dotados para determinados ejercicios, que son el piafé y el pasage, que para los caballos centroeuropeos es un poco más complicado. Pues nosotros se está llevando a cabo el campeonato de España de doma clásica adaptada, o doma para ecuestre, en conjunto con el campeonato de doma absoluto. La parte buena de esto es que es un campeonato inclusivo, en el que participan todos al mismo tiempo, en las mismas pistas, con partes de los mismos jueces, comisariado, etc. Entonces, lo bueno es que todos nos beneficiamos de que compartamos público, pistas, y de que al final se les dé el lugar en el que se les debe considerar, ¿no? Que es la doma, simplemente, simplemente doma y doma adaptada. Son ejercicios, o sea, lo mismo, solo que son unas reprises específicas, y quizá la parte más que las distinga la una y la otra es que los jinetes de para ecuestre pueden llevar lo que se llaman unas ayudas compensatorias, que son ciertas ayudas para intentar homogenizar su discapacidad dentro de los grados que compiten. Entonces, pueden llevar ciertas ayudas que los jinetes de doma clásica normal, en principio, no podrían llevar. Como pueden ser, a lo mejor, pues unas riendas adaptadas, o pueden llevar fusta, personas que quizá no tienen la movilidad de los miembros inferiores. Pues bueno, dependiendo de la deficiencia o discapacidad de la persona, pues pueden llevar unas ayudas compensatorias u otras. Bueno, pues el nivel ha ido creciendo, todo esto hay que situarlo en que la doma adaptada en España se instaura, digamos, en la Federación Pica Española en el año 2009, con lo cual lleva una trayectoria muy cortita por el momento. Y a nivel internacional, estamos hablando de que se instauró en las Paralimpiadas en el año 96, o sea, que también incluso a nivel internacional lleva unos 20 años aproximadamente. Si nos situamos en España, es verdad que el nivel comparado con el nivel internacional actual, estamos en un nivel medio y un poquito, bueno, logrando subir un poquito. Pero si nos comparamos solo con nosotros mismos, desde el 2009, lo cierto es que hemos evolucionado y que hay un mejor nivel, y sobre todo que hay más competición, que estamos consiguiendo que haya más base, más jinetes compitiendo en toda España. Aquí, en este campeonato, ahora mismo hay 18 compitiendo, que eso ya es todo un logro. Yo siento libertad, muchísima libertad y paz. Me siento como una deportista más, no veo mi silla en ningún momento. Y no sé, es que es una sensación muy gratificante, la verdad. La verdad es que sí, también te digo que tengo momentos de frustración, porque, bueno, luego veo a jinetes de verdad, como montan. Yo me acabo de iniciar y hay veces que mis piernas que se me van y ya me hacen que me descoloque. Pero bueno, la verdad es que a mí este deporte me está enseñando mucho a luchar en mi día a día, a superarme en mi día a día. Es lo que más me está ayudando. Pues a mis padres no les gusta mucho la idea, la verdad, porque tienen miedo, es obvio, ¿no? Pues una caída en un caballo puede ser peligrosa. Y dicen, jolín, maca, tú ya con lo que tienes, que no tienes suficiente. Es que lo que yo vivo encima del caballo no lo vivo aquí abajo, ¿sabes? Entonces, es que me da igual lo que me digan. Bueno, la Doma Clásica es una disciplina que tiene un componente artístico, pero también es tremendamente técnico. Tienes que hacer una presentación con un animal que tienes que conseguir que sea muy preciso en los ejercicios y que tiene un sistema de entrenamiento regulado, ¿no? Que avanzan, por eso avanzan un poco como nuestro sistema del colegio. Avanzan desde los cuatro años que empieza su competición hasta que llegan al nivel más alto, que es el Gran Premio. Y ahí un caballo habrá estado en entrenamiento aproximadamente unos cinco o seis años mínimo. Objetivo europeo. Nuestro objetivo sería poder mejorar la medalla del año pasado que conseguimos en el campeonato de Europa de Sub-25, U25 se llama la categoría, y quedamos bronce. Pero el último día, en la final, quise arriesgar para intentar mejorar la medalla y tuve mala suerte y se nos complicaron un par de cosas y me quedé con un poquito más sabor de boca. Con lo cual, este año nuestro objetivo es intentar mejorar el resultado. Sin duda, el deporte en general requiere mucho sacrificio. Mucho sacrificio, mucha determinación, levantarte todas las mañanas y querer dar tu máximo, ¿no? Querer ser mejor cada día. Es un reto, pero una motivación. Y luego, pues, hay muchos deportes en los que cuando te fijas el esfuerzo diario de cada deportista, pues, aunque varíe el tipo de entrenamiento, etcétera, o de competición, el lenguaje es el mismo, ¿no? Hablamos el mismo idioma, el del sacrificio, la ambición, la paciencia, pero con mucha determinación. El vínculo con tu caballo, sin lugar a duda, porque con cualquier complicación que de repente pueda surgir en la pista, pues, el vínculo que tengas con tu caballo, pues, al final define, pues, lo que te va a costar el corregir algo o no poder evitar un fallo. Y disfrutar mucho del vínculo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, hacemos un deporte en el que no dejamos de tener una relación con un ser vivo que piensa y opina, al igual que tú. Entonces, el intentar convencerle de que esté de tu lado y que te dé su mayor potencial, pues, no deja de ser complicado, pero es muy bonito. No deja de ser un deporte minoritario, también a la vez elitista, con lo cual no hay mucha gente, no es un deporte muy público, ¿no? Ahí hay muy poca gente, somos una pequeña familia, pero yo creo que cada día, a través de la publicidad y de la televisión y de las redes sociales, estamos consiguiendo, pues, abrir un poquito más el círculo de público y compartir, pues, con el mundo prácticamente lo bonito y lo especial que es este deporte. Nuestra disciplina doma clásica es un poquito más técnica, quizá la gente conoce más la disciplina de salto de obstáculos. Es un poquito la que más está en la televisión y la gente en cuanto me pregunta, ah, pero montas a caballo, ah, genial, eres saltarín, ¿no? Haces saltos de obstáculos. Cuando ya empiezas a explicar qué es la doma clásica, pues, algunos se pierden, porque es mucha técnica. Los ejercicios de reunión tienen mucha dificultad, pero sobre todo la armonía, al conseguir que en las pruebas haya armonía, que no se cometan fallos y prácticamente que todo sea un baile, ¿no? Un baile mixto entre el caballo y el jinete o la amazona. ¡Gracias!